Senadores demócratas aseguran que cuentan con el respaldo de todos sus colegas en su partido para avanzar un camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados, incluido en la resolución presupuestaria de infraestructura anunciada esta semana. Yo creo que vamos a tener apoyo para una reforma bien integrada. Esta propuesta podría incluir una regularización para beneficiarios de DACA, TPS, trabajadores esenciales y campesinos. ¡Bailen! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! Se trata de una luz de esperanza para grupos activistas que por años han estado luchando. Hace una década tuvimos las grandes marchas por la reforma migratoria. Este momento es aún más importante porque la viabilidad o la probabilidad de que este proyecto de ley avance es mucho más grande porque se tiene la simple mayoría. Demócratas solo necesitan 51 votos para aprobar esta legislación. En caso de un empate, la vicepresidenta Kamala Harris daría el voto decisivo. Durante una reunión con líderes comunitarios en su estado, el senador por Virginia Tim Kaine dijo hoy que el plan será presentar un proyecto migratorio ambicioso que incluya el mayor número de inmigrantes indocumentados, pero aseguró que el proceso de reconciliación será el determinante para definir quiénes calificarán. Hay reglas sobre reconciliación y algunas veces podemos incluir muchos puntos, pero no todos. Entonces necesitamos tener este debate con el parlamentario en el Senado sobre eso. La asesora de procedimientos parlamentarios del Senado es la que determina qué puede ser incluido en la legislación y qué no. El trabajo de los demócratas será convencerla que el tema migratorio se trata de un asunto fiscal. Se espera que republicanos intenten descarrilar las negociaciones de los demócratas. Un plan sobre inmigración podría ser concretado para el mes de septiembre. Rafael Sánchez Cruz, Univisión.